¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La idea es París-Dakar. Para nosotros es parking de casa, buscar sitio en el curro. Esa es nuestra aventura con el coche. Por cierto, Cristina, se me ha ocurrido una manera de hacer un pelín más apasionante el Dakar todavía. Sí puede ser, ¿eh? Más vibrante. Dakar-Aoke. Dakar-Aoke. Ojo, ¿eh? Conducción extrema mientras cantas todos los éxitos de Oveca. No sé qué es más peligroso, pero... Entrémonos en el coche del día a día. En el coche del hombre o la mujer de a pie. Bueno, de hombre o mujer de a coche. Mucha gente lleva niños en el coche. Por ejemplo, esta es una estampa muy clásica. ¿Eh? Este niño cuando se despierte tendrá el cuello como el acordeón de un rumano. Pero se soban. Yo no sé cómo lo hacen, ¿eh? Pero se soban, ¿eh? ¿Te imaginas que en un rally fuera un niño detrás diciendo falta mucho? Pero eso sería increíble. La gran mayoría... Bueno, la gran mayoría de los coches tienen un vertedero dentro. Esta es otra cosa muy típica de los coches. Debajo del asiento del copiloto hay un agujero negro. Porque es en el del copiloto. Es pum, donut para adentro. Este es el mío, por cierto. Este se llama whisky, ¿vale? Tengo de todo ahí abajo. Bueno, tengo una familia de furbis ahí abajo. Otra de las cosas más intrínsecas del mundo de los coches son las manías. Primera manía. Seguro que la tenemos todos. Este momento. Este. En el mundo hay dos tipos de personas. Los que quieren el volumen de la radio que sea par y los que lo quieren impar. Si van en el mismo coche, eso es la puñetera guerra, ¿vale? En el interior de un coche se puede conocer mucho a las personas. Por ejemplo, por los adornos. ¡Oh! Está el tío que cuelga todo lo que le dan. Todo. Da igual lo que le den, ¿vale? Está, bueno, pues la típica persona que... Bueno, nuestra productora. Nuestra productora del día lleva esto, ¿vale? Monquiqui. Que es una persona sin criterio ninguno, ¿no? Pero bueno, es ella, ¿no? Luego tenemos a esta señora que ha puesto esta cosa de aquí. Es una señora mayor, deduzco, y su GPS dice cuando salgas del coche ponte la rebequita porque mira qué cosas se ha puesto. Y luego está el clásico, ¿eh? El que ha plantado un pino en su coche, ¿vale? Este... Esto ya no existe, ya no se ve mucho, pero esto tenía un olor insoportable. Ahora es mucho peor. Eso sí... ¿Quién no tiene esto en el coche, eh? Este aparato infernal que en solo 4 centímetros consigue que todo tu coche huela como la planta baja del corte inglés. Solo esto. Es demasiado. El coche saca lo peor de nosotros mismos, literalmente. Los semáforos deberían ser así ya directamente. Se ponen rojo, dedo al sitio. Y podría ser peor porque yo tengo un amigo que cada vez que se pone el semáforo en rojo no se saca mocos, se saca la churra. Esto es completamente... Lo chulo es que nos ponemos en el coche, ¿eh? Se te para el coche y bajas y dices, ¿qué miras? Si no tienes ni idea, tío. ¿Qué estás mirando? Si no tienes ni idea, un experto a lo mejor ve eso y todavía sabe lo que está pasando. ¿Tú qué quieres encontrar ahí? ¿El maletín de Pulp Fiction? No. Tú abres el capó y ves esto. Para ti es esto. Es un sudoku. En fin, los conductores deberíamos ser identificados con pegatinas. ¿Esa que había de bebé a bordo? Pues mira, yo quiero una para mí que diga esto. Aquí lo vemos. Persona insegura e inestable con algún trastorno obsesivo a bordo. Y así ya avisas a todo el mundo. En fin, que os tengo que dejar... Espera un segundito. Que tengo que cerrar el monólogo. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!